Es por ti que el cielo es azul, se escuchan cantos desde el sur, sale Melec. Y Guayaquil empieza a temblar, porque el más grande va a saltar. Y ese Melec, ni la muerte nos separará, esta es tu hinchada que te levanta y canta la boca, se encienden las pecanas, y desde el cielo te la va a empujar. La preferencia, con sus globos y papeles, y las tribunas no paran de saltar. Es por ti que hay un pueblo azul, que te canta de norte a sur. Y ya lo ves, la caldera va a reventar, es porque vamos a cantar. Un gol de Melec, y la muerte nos separará, esta es tu hinchada que te levanta, y canta la boca, se encienden las pecanas, y desde el cielo te la va a empujar. La preferencia, con sus globos y papeles...